Hola chicas, ¿cómo están? Y chicos también. Bienvenidos sean todos a otra entrega de Rincón de Rosy. Hoy vamos a hacer algo sumamente fácil y sumamente divertido, que van a ser las pulseras. Hoy vamos a trabajar con las pulseras tan mágicas y bellas que nos dan un toque elegante a nuestra... cuando tenemos un evento o cuando deseamos llevarla puesta. Hoy vamos a hacer algo diferente, ya yo tengo esta previamente elaborada y le vamos a enseñar cómo le vamos a hacer. También todo depende del tamaño de su muñeca, también depende de las decoraciones que usted le quiera poner y también depende si también las quiere hacer con cristales, las quiere hacer con perlas, las quiere hacer con perlas de río... todo depende qué material usted quiera usar. Pues sí chicas, como les comentaba, todo depende con el material que ustedes quieran trabajar, quieran elaborar sus pulseras. Esta técnica es principalmente para esas chicas, las principiantes, las que están incursionando en este bello arte de la bisutería hecha a mano. Pues sí chicas, miren para esto, yo tengo este centímetro aquí para que ustedes puedan ver un poquito, le voy a detallar un poquito del grosor y vamos a trabajar prácticamente con el grosor de mi muñeca. Ya cuando ustedes tengan que hacer la suya, ustedes trabajan de acuerdo al grosor de su muñeca y también al grosor de la muñeca de sus clientes. Chicas, entonces, bienvenidas sean todas y todos al rincón de Rosy. Para continuar con este video, les invito a que me sigan en nuestras redes, compartan nuestro video, denle dedito para arriba y les vamos a detallar los materiales. Para hacer las pulseras, yo tomé dos saltas de cristales número 6, en este color, porque este color me fascina, miren, y hice otra en combinación con este color, para que se vean así. Ya yo tengo previamente estas hechas, a mí me gusta llevarlas, cuando uso pulsera, me gusta llevarlas, me gusta llevar muchas, muchas pulseras. Ya todas estas están previamente hechas, miren, le vamos a poner unos dijes, esos dijes miden de 20 milímetros a 7 y 8, todo depende, siempre le dije, todo depende de la decoración que ustedes le quieran poner. Aquí tenemos nuestras argollitas, las de 5 milímetros, tenemos estos separadores, miren, estos son separadores. Hay otros que se llaman plomitos, miren aquí donde están, estos son plomitos y también sirven como separadores, son mucho más pequeños. Eso miren 2 milímetros, este mide 4 milímetros, este que tengo aquí en la mano. Tenemos coquí, le voy a decir por qué vamos a utilizar el coquí y no vamos a utilizar el otro pegamento. Tenemos tijera, pinzas y tenemos la aguja que se abre, miren, les comenté de esta aguja, ustedes verán por qué, porque se nos hace mucho más fácil el trabajo. Y aquí está nuestro aliado que va a ser el hilo para pulsera, este hilo es elástico, como ustedes pueden ver, miren, es muy flexible y a mí me encanta para trabajar, para hacer pulsera, porque tiene un soporte, soporta mucho peso y no se, no se, no se, con el tiempo, no se, no se, como le diríamos en un buen dominicano. O sea, no se, se mantiene la elasticidad a pesar de que pasen los tiempos, o sea, pasen 6 o 7 meses y la pulsera sigue igual. Aquí tenemos un centímetro para medir y lo que vamos a hacer es, miren, yo tengo aquí previamente cortado, previamente cortada 20, miren, 10, miren, el grosor de mi muñeca, para que ustedes lo puedan entender, vamos a poner la pinza para acá, miren, yo corté, mi muñeca miren, mi muñeca miren, 18, 19, miren, mi muñeca miren, 19 centímetros, ¿verdad? Y lo voy a poner doble, lo vamos a trabajar doble, el hilo lo vamos a trabajar doble, 19 centímetros, aquí está, Yo corté 20 centímetros, ¿para qué? Para que me dé un poquito cuando yo esté trabajando y así yo pueda hacer el nudito y amarrar, ¿me doy a entender? Mi muñeca miren 19 milímetros, 19 centímetros, perdón, y corté 20, también si quieren pueden cortar 21, hasta 21 pueden llegar también, En este caso yo voy a llegar hasta 21, para cuando yo tenga que hacer el pequeño nudo, que vaya ya a cuando termine, me dé el espacio para poder yo cortar y el hilo lo vamos a poner doble, ¿ok? Pero como siempre le he dicho, todo depende del grosor de la muñeca de su cliente o suya, Y ustedes le dan largo, que ustedes quieran y trabajan con los materiales que ustedes deseen, Para esto, miren aquí, yo lo voy a llevar, lo voy a poner uniforme y yo voy a tomar mi aguja, Me encanta trabajar con esta aguja cuando voy a hacer este trabajo, porque se me facilita mucho, Aquí voy a poner esta punta, miren, voy a poner mi aguja aquí, Y voy a empezar, yo voy a tomar un cristal, y voy a ponerle esta decoración, Entonces, le voy a poner esos, miren, Hasta rellenar todo por completo, miren, voy a hacer esto, Le voy a poner, esa va a ser mi secuencia, Aquí, Vamos a poner dos, Miren, miren que fácil se hace con la aguja, solo tenemos que alar, ¿Ven? Cuando lo ponemos doble el hilo, Miren, aseguramos de que nuestro trabajo se quede más, Se quede firme por mucho más tiempo, Y también no se rompa, A todo eso vamos a rellenarlo siguiendo esa secuencia, Esto es lo que vamos a hacer, Todo eso, chicas, gracias por suscribirse al canal, Gracias a todas las suscriptoras nuevas, Gracias a todas por el apoyo, Y todos esos mensajes lindos que me envían, Ya saben, suscríbanse a nuestra, A nuestra plataforma de YouTube, Suscríbanse al canal, Compartan nuestros videos en las redes, Y aquí están, Todo eso lo vamos a hacer, Hasta que terminemos, Hasta que estemos aquí en la punta, Como les comentaba anteriormente, Este video es sumamente corto, Es para todas esas chicas principiantes, Que quieren aprender a hacer una pulsera, Y esos pasos de pulsera, Son repetitivos, Y es como les digo, Todo depende de lo que usted quiera elaborar, Elaborar, Y de que material lo quiera hacer, Y como quiera proyectar, Sus piezas, Miren, aquí ya está terminada, Le voy a poner dos cristales más, Porque a mi me gusta, Que me quede un poco holgada, No me gusta que me quede muy, Muy, Muy apretada, Miren, Y eso es lo que le digo, Miren, De lo que le tiene que quedar, El sobrante que le quiera, Entonces aquí, Miren, Yo voy a, Voy a hacer un nudo, Vamos a hacer tres nuditos, Miren, Es sumamente fácil hacer esto, Miren, Aquí ya hice un nudo bastante fuerte, Voy a hacer otro para asegurar, Y vamos a hacer otro, Para terminar de asegurar, Ahora chicas, Miren, Antes de cortar, Antes de cortar nuestro hilo, Vamos a asegurarnos, De que ese hilo, No se va, A soltar, Y para eso, No vamos a utilizar, Ni el A6000, Ni vamos a utilizar, El F6000, Vamos a utilizar, Una gotita de pegamento, Aquí, Muy poquita, Cuidado con sus dedos, Que no se le vaya a pegar el cojín, Y vamos a dejar secar, Ok, Dejamos secar, Y después, Que eso esté seco, Ya, Lo voy a hacer ahora, Yo voy a cortar el exceso de hilo, Cortamos, Que no se vea casi, Hacemos esto, Ahí está, Todavía está mojado, Todavía está mojado, Entonces, En lo que esto seca, Vamos a trabajar, Poniéndole las decoraciones, Entonces, Para ponerle las decoraciones, Todo es igual, Abrimos, Abrimos nuestras, Usamos nuestras pizzas, Para abrir nuestras, Y, Para abrir los dijes, Y le ponemos los dijes, Que nosotros queramos, La decoración que nosotros nos guste, O la decoración que la cliente te pide, Eso es muy fácil de trabajar, También, Aquí, Otro, Otra, Miren, Yo abrí, Esto, Lo abrí mal, Yo voy a tener que sacarlo, Yo voy a tener que coger otra, ¿Por qué? Porque la abrí mal, Desde el principio, Ven lo que le dije, Cuando la abrimos mal, Porque ella misma, Trae su patrón, Para que después, Podamos cerrarla, Entramos en el hilo, De la pulsera, También vienen otras, Otros pasadores, Que podemos ponerla, Miren, Aquí yo estoy cerrando, Y a esto, Miren, A esto, Así, ¿Tú ves dónde está eso ahí? Vamos a apretar, Y lo vamos a hacer así, Ahí apretamos, Miren, Cómo queda, Yo voy a tomar otra, De la flor, Voy a tomar mi, Ok, Y le voy a poner aquí, Dónde está, Dónde está previamente, El, El hilo, Y voy a poner otra cosa, Voy a cerrar, Así, Chicas, Si gustan, Si gustan, Yo soy, Particularmente, Yo lo hago así, A mí, A esta manera mía, No sé si me, Me dicen, No, Eso no va así, A mí me gusta, A mí me gusta ponerle, Un poquito, Una gotita, De coquí, Yo le dije, Yo le dije, Este video, Es bastante corto, Era simplemente, Para principiantes, Para todas esas chicas, Que quieran aprender, El bello arte, De hacer las pulseras, Tan bellas, Que se ven, Cuando la llevamos, Puesta, Miren, Todo, Todo lo que yo utilicé, Lo venden en las tiendas de bisutería, Todo, Todos, Los dije, Los colgantes, Los dijecitos, Los colgantes, Las, Estas borlitas, Miren, Todo eso, Miren, Miren que linda quedan, Miren, Que preciosura, Todo lo que ustedes, Se pueden imaginar, Todo eso, Lo venden en la tienda de bisutería, Ustedes simplemente preguntan, Ya esto está seco, Y me voy a colocar, Mis pulseras, Miren que bellas quedan, Miren, A mí me gusta, Que me queden un poco, Que no me queden, Tan, Tan apretaditas, A mi muñeca, Que se muevan un poco, Miren, ¿Ven que linda? Quedan, Bellas, Yo espero que este video, Le haya servido, Le haya servido, A esas chicas, Eh, Pues, Gracias a todas, Por el apoyo, Gracias a, Gracias a las nuevas suscriptoras, Eh, Continúen, Eh, Brindándome, Su, Su cariño, Nos vemos pronto, A otra entrega de Rincón de Rosy, Espero que este video, Le ayude, A todas esas chicas, De verdad que sí, Nos vemos pronto, En otra entrega de Rincón de Rosy, Bye, En otra entrega de Rincón de Rosy, Si tu necesitas ven en laya, Si tu necesitas von Alice, En esta bulletin de Rosy, Yo, Se bar��서, реально, Y, 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 Just,